sí ya estamos conectándonos por ahí, ya estamos listos estamos en Facebook y estamos en TikTok chicos, pasan súper bien hay que nos digan cómo entra la luz díganos, oigan, quiero decirles que empezando con lunes, ya en agosto, lo pueden creer yo ya estoy como diciendo estamos a un pie de Navidad, bueno, no, ya muy exagerada pero más bien un pie de 10 de muertos, ya ahora sí que casi nada, entonces antes de empezar con todo eso, pues ya saben que nos gusta mucho ir con las tendencias y vamos a empezar a realizar pues un pastelito que yo creo que nos habían pedido y no lo habíamos hecho porque estábamos con el diplomado intensivo en SECUC pero dijimos, ya lo vamos a hacer que es la Wendy la del Team Infierno la del pastel viejo entonces vamos a hacer ahora lo que es esta técnica que igual habíamos hecho antes con una virgencita please, pero varia gente dijo, bueno, tipo princesas y así, y bueno, no es una bueno, sí es una princesa en la cual vamos a poner como una persona así con sonrisita y todo, así que vamos a ver qué tal nos va con esta técnica, ¿sale? entonces díganme si ustedes son team de Wendy Guevara, que es el Team Infierno o hay otro team que es el Team Cielo, entonces díganos por ahí a ver qué tal, y díganos cómo nos escuchamos que ya por fin andamos con el micrófono que tanto pedimos y antes de empezar les iba a decir porque tengo esto, chicos que es una figurita pero yo esto lo hice con una plancha un poco más chiquita que esta pero para que vieran es una plancha que dividí en dos la rellené y luego la puse aquí una sobre de otra que por ahí le estuve poniendo en mis historias todas las planchas y puse, recorté después lo que es la figurita si se fijan la figurita está recortada así al revés porque luego van a ver por qué y recorto para que sea como todo el contorno miren, de aquí se va a ver de la figura ¿sí? ya que recorté así el contorno ahora sí ya sigue lo siguiente que es que vamos a poner con mi duya 7, 8, 9 que ya saben que es la que me encanta vamos a poner por aquí por todo alrededor le vamos a dar un poquito más de volumen con el betuncito ay, se echó un pum la manga por ahí ay, no, miren no, el día de hoy anda que no quiere trabajar la manga ahí anda y ahora sí ya todos es que es el lunes que se sienta que es el lunes ¿verdad? ahí estamos muy bien déjenme pongo un poquitín más de betuncito así de cansado este un saludo también para ti oigan, estuvimos un mes fuera lo pueden creer o sea, bueno, no fuera trabajando pero me refiero sin lives este a ver ahí cómo cómo estamos pero los que estén pues súper bienvenidos y Santa Ordaz dice hola, buenas tardes saludos desde Reynosa Cana dale saludos Sandra hasta Reynosa dice hola chef buen día gracias por sus conocimientos ay, gracias chicos no, es que también aprovechemos disfrutemos y miren vamos a hacer un pastel que traíamos ganas de realizar no habíamos podido pero decimos ya es tiempo vamos a hacer ok ya que tenemos esto ya saben vamos a poner mi atomizador mágico entonces vamos a ponerle ay, ¿sabes qué Sophie? de una vez acá siguenme grabando tú como para voy a aprovechar a Sophie déjenme nada más como que igual ahí estamos déjenme la limpio nada más a la pantalla en lo que se van conectando ¿sabes? los que se van conectando chicos vamos a hacer un pastel de la Wendy déjate lo grabo nada más de aquí Sophie que va a ser aquí va a estar así van a llevarle la forma y la voy a atentar y la vas a hacer pedacitos ok vamos a poner nuestro atomizador mágico ¿sí? que ya saben que esta es agüita que debe estar fría de preferencia cuando es de chantice ¿sí? entonces vamos a ponerle aquí ahí estamos esto Sophie nos va a hacer ahí el favor para irlo grabando de una vez si no ahora que les enseñamos aprovechamos aquí está por aquí Arlet comenta te conocí de Pasteleros contra el Tiempo Arlet un saludo oigan sí ¿quién vio? me habíamos tenido fíjense estoy haciendo memoria ni chance de tocar el tema de Pasteleros contra el Tiempo mucho que platicar luego haremos un live al respecto oigan vamos a alisar las partes laterales ah Sophie ¿sabes que de este me paso un alisador? vamos a ver voy a aplicar y así pero sí chicos ¿cómo están los que no han visto? estuvimos en Pasteleros contra el Tiempo muchas gracias a lo que lo vieron porque estuvimos pues bueno dos semanas en primer lugar y pues ya bajamos de tercer lugar en los programas más vistos de Netflix pero la verdad es que súper súper agradecidos y contentos y ayer chequé y ya no estamos en ningún lugar así de triste la vida y yo todavía emocionada no verdad ya sí dije bueno entonces a ver si me dieron por ahí me dicen a ver qué tal sí verdad es que es mucho más en vacaciones por aquí Beli Valdega nos comenta amo tu trabajo y tuviste mi inspiración para iniciar en la Pastelería yo trabajo casi tú de Chantilly ay Beli qué bueno oigan sí fíjense que lo del Chantilly mucha gente por ahí sí nos comenta y nos da gusto porque se les sonó la idea de que todo lo que pueden realizar con esta crema que estamos seguros que siempre les va a funcionar entonces qué gusto escucharte y saber que te ha funcionado bastante el chiste es sacarle provecho de lo que aprendamos vamos a poner aquí y aquí entonces díganme de ustedes chicos si ven lo de la casa de los famosos yo les tengo que ser bien sincera oigan ni chance yo vi que mucha gente estaba bien este bien traumada bueno siguen verdad o sea que ha pegado bastante pero ya me dijo Sofi que acaba la siguiente semana bueno nos dijo si verdad si ya o díganos confirmenos por favor si es muy acá y de que nada a ver díganos cómo se escucha ay por ahí hay que checar contigo si se escucha bien o se escucha mucho el aparato si ok muy bien ok vamos a alisar acuérdense que estoy alisando laterales si te están mirando en muchos lados saludos desde argentina luna saludos desde cancún cancún que rico desde guatemala que desde desde costa rica también que rico oigan mucha playa y nosotros aquí en el desierto no pero tengo que decir es que acabo de llegar de mazatlán y bien bonito bien padre que ya saben ya había ido y la verdad es que volví a ir encantada encantada con mazatlán vamos a empezar a quitar todos los detallitos que hay así como los bordecitos vamos a a retirarlos para que quede aquí si es importante chicos que la figura vaya a quedar parejita si entonces vamos a hacer esto si quieres de acá pues si el chantilly no se pinte al escribir o colocar rojo con rosa etc que no se ah o sea como que los colores no se vayan híjole fíjate que ese si es un tema con la con la crema pero es que la crema quede en un punto un poquito más firme no tan suave porque si queda muy suave es donde pasa que los colores como que si se tienden a a mezclar entonces si te entiendo en ese punto entonces el tip es que quede un poco más firme o agregarle a la celbetún de crema queso con la crema chantilly para que no te pasen nunca eso de que se combinan los colores por aquí Erika dice Dani cuando registras un envivo de pastel con cobertura de ganache un pastel con cobertura de ganache ah yigan tengo un video en youtube para todos los que quieren hacer con fondant y todo y ahí está si quieren irlo a ver les estoy segura que les va a funcionar bastante déjenme rellenar los borditos esta misma técnica la pueden hacer con pastel de quequitos pero nosotros bueno la estamos haciendo aquí en este caso sí y nos vamos nos vamos nos vamos y por ahí digan pero sí chequen en nuestro canal de youtube chicos porque nos pasa siempre que en los lives luego no saben ¿verdad Argenis? que tenemos canal de youtube Argenis tantas ganas que le echamos entonces ahí está ya si es más si tienen dudas de recetas pregúntenle a Argenis que es el crédito váyanse a youtube y chequen ya se verá ahí Argenis no 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 ahí hay youtube les vamos a pasar las redes de Argenis el whatsapp para que lo apunten nada de grasa este ya se entra la editada muy bien muy bien Argenis sí ligeramente con algún jugo así perfecto por aquí Gaby pregunta disculpa ¿un pastel de tres leches se puede forrar con fondant? sí puedes humedecer con tres leches al cual demasiada humedad no se recomienda porque se chorrea y te puede si tienes un pastel de dos pisos pues se despinta el pastel de abajo en el chorreadito pero de que se puede se puede solamente usar un buen sellador que sería la ganache este para que si te te resista tus tres leches pero con yo sí recomendaría que menos humedad puedes poner como humedad sabor tres leches humedad estilo tres leches pero no un tres leches tal cual porque si pones tanta tanta humedad es mucho peso más la masa el fondant más todo es mucho peso ya por aquí ya me dice comenta saludos desde chihuahua me super encanta cómo trabajas y qué colorantes usas para el chantilly en tonos fuertes y con este calor cómo lo haces para que el chantilly resista miren en tonos fuertes bueno yo utilizo mucho de líneas de colorantes pues variadas fíjense el chiste está acuérdense que por ahí tengo videos también vamos en nuevo a youtube de cómo dar color a los rojos a los negros todos intensos entonces váyanse ahí a checar para que vean todos esos tips ya no le voy a agregar más agua porque quiero que empiece a secar un poco si yo siempre le pongo pero ahorita ya le puse al inicio pero ahorita ya le voy a dejar de poner porque vamos a pasar figura y ya no quiero que esté húmedo sino que ya quiero que empiece como a resecar de hecho creo que ya voy a dejar de ponerme obsesiva porque si no nunca vamos a acabar saludos hasta Comalcalco Andra yo nunca había escuchado por ahí ya nos escriben de cada lado bueno igual si les digo Torrenco Abuela muchos no tampoco ubican la verdad pero un saludote hasta allá que bueno que bueno que lleguemos a tantos lados me da mucho gusto oigan y recordarles también que voy a andar ahí en Expo Pan el sábado 26 así que por ahí nos vemos apenas la otra semana ya ya cerramos ahí todo eso vamos a estar en Expo Pan en el World Trade Center en la Ciudad de México así que por ahí los espero ¿quién va a ir a Expo Pan? díganme ¿quién va a estar ahí? entonces chéquenme aparte de mí aparte de mí así que díganme quién más pero vamos a estar firmando autógrafos chicos todos los de Pasteleros Contra el Tiempo el sábado en horario de 2 a 4 en Expo Pan por aquí Olivares pregunta ¿qué crema chantilly utilices? la crema chantilly es la que trabajo ¿sale? es la marca es la marca exacto por aquí nos comentan díganle a la chef que le mando un saludote Chacón ay Chacón justo estoy pensando en ti yo te llamé en la mañana un saludote Chacón está Chihuahua este sí Chacón ahí te van a escribir qué risa a veces llama uno a las personas entonces sí este chicos entonces vean ya tenemos la primera parte no pero sí me dio de que ay mira te estaba llamando ahí estamos si no Chacón nos mandas un mensajito por si ya no encontraron tu celular o algo nos mandas mejor ahí está ya tenemos esta parte y ahora sí vamos a la siguiente que es donde vamos a pasar nuestra figurita ya tenemos esta parte entonces este lo voy a poner un poquito acá y me voy a ir con este este puede ser una bolsa o así este es un protector de hojas y es el que vamos a trabajar de aquí lo que vamos a hacer chicos es que vamos a tener nuestra chantilly pero chéquense porque la chantilly está como suavecita para que se logre pasar y que la duya también no batallen vamos a hacer esto por aquí Karina pregúntate dónde te ubicas y si las cursos presenciales sí mira ahí acá y mira Sofis si quieres tu ente ahorita para acá para que grabes de acá sí chicos tenemos los cursos que miren nos encuentran como CQ es así es como CQ MX así nos encuentra CQ MX entonces aquí vamos a poner empiecen siempre por lo más que sea más sencillo y va a ser la duya número 2 y con esta que es de puntito chico vamos a empezar a poner así sí entonces vamos a poner a la Wendy esta es crema chantilly también entonces como que tiende a ser un poquito más complicado que cuando usamos un betún de mantequilla pero como diría el buena Argenis confíen en el proceso Argenis estuvimos diciendo mucho esa frase Argenis en el diplomado sí y le decíamos vas de Argenis no si veniste un día sí pero nunca lo sabía ya ves Argenis mostramos tu tu cara aquí Fran Agustina dice saludos desde Chile ay hasta Chile un saludote que dicen que están está hermoso por allá la Patagonia si es la Patagonia o estoy mal no no perdón es el fin del mundo en Chile pero no es la Patagonia perdón pero es donde está también bueno hay mucho la parte casi que colinda con para la Antártida ¿está bien? o no a ver díganme o sea que es para allá la parte helada o sea porque Chile también tiene una parte que está súper nevada y todo anduve viendo por ahí unos tiktoks pero confirmen yo lo que sé es que ellos están al revés con los climas ahorita ellos están en invierno si hace frío allá y en navidad ellos tienen calores que están en invierno si a no ajá tienen los polos invertidos que raro eso dice Fabiola wow puro Tim Wendy si porque se han puesto que son Tim Wendy ah díganos aquí Adela pregunta que si se quedó agravado porque tenía su sol cargando ah sí Adela se va a quedar en donde en Facebook y en YouTube que suba YouTube entre mañana y el miércoles ok ahí para que lo chequen oigan aquí el tip nada más es que si se fijan yo levanto como que la duya o sea como que presiono y se fijan como que presiono levantando y voy dando forma y es la manera más sencillita si se equivocan o algo no se estresen por aquí ya no hay pregunta que si se puede hacer el dibujo de betuna en mantequilla en pastel de champiño sí exacto este es para todo por acá no se están viendo desde Argentina Italia Incomania República Dominicana vale dame oigan allá a lo mejor no saben a quién estamos haciendo pero es nuestra Barbie mexicana Patagonia es en Argentina sí sí me quedé pensando dije creo que no andaba mal y cómo se llama lo de Chile pero aquí Fran dice así es es el fin del mundo sí acá está la Antártida pero yo soy de Santiago la capital ah ya si es que dijera algo que le dicen el fin del mundo y también se ve como la Patagonia pero bueno diferente sí dicen que es súper bonito sí pero aquí Betty Cortés pregunta que lo que le estás poniendo es chocolate o es del mismo betina no es crema chantilly entonces está suavecita la crema sale y cuando sientan que se como que se tapa vayan sacando tantita crema aquí y así lo vuelve saludos desde Canadá desde Bélgica desde Calapa oigan wow no podemos creer andamos el día de hoy muy internacionales no 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 muy bien muy bien que padre si quieren chicos también acuérdense que en CQ que es nuestra escuela en línea también tenemos todos los diplomados en línea para que lo chequen ahí que es en CQ MX todavía ahí ya empezamos la otra semana y ya arrancamos con todo con todo dérima por aquí yazmín dice saludos desde Ciudad Juárez un placer saludarte cuando fui a Torreón eres bien linda y sencilla ay un saludote que bueno que bueno que nos tocó puedes y este lo voy a usar para pasarlo al final por aquí nos comenta la última vez que vi un amigo tuyo estaba en el hospital con un tobillo fracturado ahora espero cita porque mi mamá se cayó y lastimó la cadena o sea Glenda o sea nada más ves ni ay si sabes dos mil likes cuando algo no Glenda ya velos también cuando lo normal no te deseo todo corazón ya fuera de broma que mejoren que estén bien tú y tu mamá que todo salga bien y ánimo mucho ánimo sales a darle con todo y qué bueno que tú ya estás bien que eso es bueno pero sí ahí a ver no ya es el otro es cotorra que ya a ver pero que dice amanecer Gloria saludos también podría ser uno de Nicola es que el de donde es argentino no sí a ver a ver aquí el genio es que es fan nos va a decir Nancy Muñoz dice saludos desde Guadalajara mi chef de New York al team Wendy me encanta tu trabajo Nancy un saludote oigan aquí voy a tener cuidado porque como es carita por ejemplo aquí lo voy a hacer así ay perdón pero eso que todo muy lo voy a mover no importa que se haya manchado un poquito no se va a notar y aquí unificamos ay es que las caritas chicos ya le voy a quitar bueno con un palito bueno a ver si no parece bigote por aquí Ana Paola dice saludos desde Guadalajara Jalisco mi chef repostera favorita el sábado le propuso a mi hermana hacer la receta de las gelatinas de Bay y mandan un saludo ay y las hicieron oigan sí están deliciosas déjenme les digo que de hecho hoy se llevan argentinos una gelatina porque las teníamos hoy para que las porque todavía teníamos gelatinas ustedes creen entonces muy buenas que si le mandan saludos a Paola a Paola y quién Paola y Moni qué gusto que están haciendo las recetas muy bien aquí están por aquí Eric nos pregunta que si hacemos bueno si eran cursos de niños sí Eric mira por ahí Ergeny si pueden lo de la escuela no sé cook no sé cómo se cook mx en facebook y se cook punto mx en internet ok aquí voy a hacer un poquito menos de presión más que la chantilla manda sí bueno aquí más bien es la crema como que se tapa un poquillo vamos a poner aquí así no quiero rellenar tanto porque no lo quiero hacer grueso por aquí maricarmen pregunta que si se puede hacer con crema para batir esto es crema para batir sale por aquí voy a preguntar Verónica que qué día vas a estar en expo el sábado 26 sale el sábado 26 ahí nos vemos de 2 voy a estar de 1 a 2 dando demo y de 2 a 4 con todos los de pasteleros contra el tiempo así que por ahí nos vemos sí todos todos ahí Ergeny todos segura segura sabes qué vamos a poner este sí por ahí va a andar esta Rubí creo que lo mismo que no va a poder pero los demás sí van a estar presentes ahora sí vamos a pasar nuestra figura vamos al paso de la muerte de la figura ahí está le voy a hacer ya estamos listos y este más o menos lo van a cuadrar a que quede a la formita que hicimos sale entonces de aquí lo van a dejar caer muy bien y aquí es donde empieza la parte de la presión vamos a presionar lateral lateral todo todo lo de la orillita lo que fue los deditos hay que tener cuidado de no dejar caer tanto esto esto si queda alguna parte sin pasar no se estresen porque al final le dan otra pasadita por aquí Yolanda dice me encantan tus deconaciones yo estoy empezando en esto ay Yolanda qué bueno qué bueno saber que les están sirviendo aquí Amanecer Gloria dice que Nicola es de Perú saludos de Nueva York ya ven desde Nueva York a poco ya se ve también ya sabíamos que Argenis era fan de closet pero aquí lo estamos comprobando ahí está ya sé ahí va vamos a ver porque la chantileja un poquito más suavecita si la novia de Argenis está viendo dice Verónica que ahí nos vemos en el Expo Punch ay Vero ahí nos vemos perfecto ahí va voy a tener que quitar este ahí quedó cómo ven ahí está ahí quedó como un bigotillo pero ni modo vamos a ver qué hacemos ahora sí vamos a empezar con la piel chicos entonces ya una vez que hicimos tiene que ser cuando sean Barbies o figuras más realistas tienen que ser duyas como la número uno o la número dos de hecho aquí porque no hicimos cambio de duya pero cuando sean hojitos que es betún de mantequilla se presta más pueden cambiar la duya número uno aquí en achantino pongo duya número uno porque no sale como muy viborita entonces sí hay que dejarlo con la número dos pero hacemos un poquito menos de presión para que no se sature cuando presiones no se llene todo de negro entonces con ese tipo de figuras sí duya número dos ahora ya estamos aquí vamos a empezar a utilizar las duyas de relleno que vamos a utilizar esta estrellita que es la duya número dieciocho y con esta duya vamos a empezar a rellenar todo ahora es importante que tengan una imagen de referencia que yo utilicé aquí un protector de hoja y entonces la monita la podemos sacar ¿verdad? aquí está esto ya lo pueden volver a esto lo pueden volver a lavar y se puede volver a utilizar ¿sí? entonces ya que está aquí este vamos a empezar a este rellenarlo ay cuando agosto no pasa nada ok entonces vamos a empezar a rellenarlo y vamos a empezar a poner su carita por aquí no sé dice saludos de la mexicana nos vemos en el 26 ay otros que van muy bien ¿sabes qué Sofía no tienes duya 16 porque como está chiquita para espérenme voy a cambiar la doña número 1 Cristina Cervantes pregunta ¿qué harina utilizaste? de harina de pastel puede ser de cualquiera fíjense que este es de la de cremoso si mal no recuerdo chantilly puro chantilly lo que estamos haciendo voy a empezar con esta y vamos a hacer una estrellita que es la 16 con la carita voy a utilizar la 16 chicos porque es una figurita pequeña aquí nos comentan que tiene la mano al revés pero es por la forma en que se puso la imagen es que no es al revés no está dando signo de paz se está agarrando la ah se está agarrando la trenza no es que está dando signo de paz es que esta es la famosa imagen de la wendy que pasó a la final el día de ayer que todos sabíamos que iba a pasar la final verdad entonces tú subiste ayer el programa tú estabas viendo todo una no están viendo mucho uno de nico ah sí o sea es un novio sí dilo ya se van aquí no te vamos a juzgar no te creas miren un tip yo sostengo un poquito el codo porque no puedo estar sobre la mesa y sobre este ya voy y le vamos a hacer así aquí hago menos presiones chicos un poquito menos de presión en donde voy juntando uniones por aquí Daniela Pérez le comenta buen día cherdani gracias por sus clases una pregunta cómo hacerle para que el color negro del contorno no se transfiera a los demás colores acuérdense que hagan una mezcla de chantilly de crema queso que la tienen por ahí en mi canal de youtube para que quede más consistente la cremita sobre todo cuando van a hacer esto abajo y todo no pasa nada pero en esta parte sí por aquí pregunta iris voy llegando no se pega la chantilly al plástico de transfer de la Wendy o qué le pones no no se pega nada más la chantilly en un punto que no esté ni tan suave verdad ni tampoco tan firme que luego no esté como para comerse la gusto todo el show de la chantilly Elisa comenta me mandas un saludo Elisa te mando muchos saludos azucarados que estés muy muy bien ahí vamos a poner esto por aquí Adela Pesina nos comenta tengo que hacer un pastel de deformitos y es mini mini para cinco personas usaré tu técnica Cheprani para que salga hermoso hermoso lo iba a realizar con oblea pero ya no vende ya viéndome vuelvele a la seguridad de realizarlo con usted si agregalo así de verdad te va a servir mucho y lo puede hacer con betún de mantequilla o con crema chantilly de hecho si es la primera vez que lo hacen recomiendo más clavos con betún de mantequilla y la estrellita ya sea la dudulla número 16 la 18 o la 21 dependiendo del tamaño yo utilizo 16 porque es una carita pero la presión acuérdense que es 90 grados y presionas dejas de presionar y levantas porque son como besitos ¿sale? entonces por aquí va a estar ya una vez que pusieron el contorno o sea yo lo que quiero es no borrar las arruguitas ¿verdad? por aquí Rosy pregunta ¿qué color usaste para el piel? a ver aquí la chef Sophie les va a decir porque ella bueno para que lo chequen sí ándale para que lo den ajá bueno por mientras Pita Palomita pregunta que si esa técnica de transfer es posible con merengue fíjate Pita que con merengue nunca lo he realizado no creo porque el merengue es muy suavecito entonces probablemente se te pegue todo y no se transfiera la imagen al menos que medio deje secar la primera capa del merengue ¿verdad? pero habría que experimentar Pita por aquí Glenda Salinas pregunta ¿cómo haces para poner el negro intenso en chantilly? híjole pues agregando color ese sí no hay de otra y es así la chantilly cuando oye el negro por ejemplo para ese tipo de detalles es chantilly pura sin queso crema y sin nada pero aquí Monse pregunta que si pueden hacer uno de Kimberly ya decimos Monse ya anda por ahí en nuestro TikTok sí Monse chécalo aquí ya se han hecho de todo por aquí Carmelina pregunta hola vivo en Bogotá ¿cuánto puedo cobrar por un pastel como ese que estás realizando? híjole nosotros generalmente aquí fíjense que se hace esto en pasteles de cupcakes entonces se cobra como por cupcakes y mínimo son 50 cupcakes este y es como se sacan los costos de esto ¿no? pero generalmente andan como en 18 pesos cuando es decorado así cada cupcake no de 15 a 18 según yo o más 20 mucho ¿verdad? 20 o sea si es 20 por 50 2 mil pesos sería aproximadamente ¿verdad? sí sí ahora nos piden uno de Kenia tu patrón ándale de ese no hemos hecho ay Ergenis ¿qué? ya sé Ergenis oye a ver déjenme les digo algo antes de y la verdad es que a mí sí me gusta mucho la música de Kenia tengo que decirlo ay la que está con lo de Kimberly ¿qué? también de Kimberly pero ay Kenia la verdad sí está muy padre me gusta tengo que decirlo si no las han escuchado bueno no sé me gustan bastante y luego ¿qué Ergenis? ah la tuya número 16 es la que estamos trabajando porque cuídense que esta es figurita como estilo monita princesa entonces es como pues es una persona real pues que existe pero está hecha un dibujo animado ¿verdad? entonces de hecho yo no sé de quién sea la animación fíjense que quería buscar el nombre pero no lo encuentro si alguien sabe de quién es la animación para las personas y subidas a internet ya es muy difícil encontrarlo al creador sí ay qué malo aparte porque es muy sencillo agarrar la foto y nada más se trazan por encima ah ya como una aplicación pero te nos preguntan ¿de qué sabor es el pastel? de sabor vainilla exacto por aquí Iris pregunta yo tengo enco color piel ¿ese también queda? este sí 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 mira tendrás como un toquecito de naranja para qué para empezar ¿qué es el color piel? ¿qué es el color piel? no sé ahora hay una disputa antes como que siempre era el color piel y ya pero ahora hay muchísimos tonos de piel aquí nos preguntan y es una realidad antes no antes todo era igual de mismo color preguntan ¿ese pastel después quién se lo pone? anda yo aquí miren nos hemos regalado también y así pero generalmente entra el equipo porque somos una empresa también que vende materias primas y luego a veces mandamos pasteles pero a veces se quedan aquí y se los comen aquí ya sé miren Sofi voy a empezar con este pero Sofi me ha ayudado a pintar este morado miren nada más para grabar este ajá vamos con la duya número 18 que es más grande sí y chéquense porque algo sí 18 algo que les quería mostrar aquí miren voy a hacerles el ejemplo sí tú dime ahí se ve pero me quise el número ajá ahí está 18 ajá y este cuando yo el chiste de este es presiono 90 grados dejo de presionar y va hacia arriba y la presión es en esta parte en esto en esto que hago así entonces cuando yo aprieto sale miren si aprieto sale betún dejo de apretar acá arriba dejo de apretar aquí y presiono hacia arriba otra vez presiono dejo de apretar acá arriba y estiro pero no tienen que estar haciendo esto nada más simplemente es que ustedes dejen de sentir la presión que hacen acá arriba y aquí la chef Sofi me va a ayudar porque le vamos a hacer como su pijamita morada entonces aquí nada más vamos a hacer como poquitita de que apenitas unos puntitos por aquí 850 pesos mexicanos nos preguntan que si la mano no duele o se cansa con esta técnica si es la primera vez sí les va a doler la mano eso sí les digo aquí está y voy a poner de mientras el blanco ok el rellenito sale mira en lo que tú estás con ese para avanzar y con esta duya como de puntito en esta duya por aquí Carmela pregunta disculpa que pregunte tanto que importa me gustaría saber cuánto tiempo me puede durar el pastel debo realizar un pastel de 15 años de mi hija de Bogotá a tierra caliente es decir la torta me puede durar para consumir tres días bueno depende mira y si recomiendo que de preferencia evites el tres leches para que no tengas problema alguno porque si son tres días es mucho no o sea yo digo que es que no sé cómo está el clima por allá por aquí nos están pidiendo mucho un pastel de pede Villeván no chico no sé quién es ese primero tú sí sabes y él soy yo cuando dijo puede pensé que se le podía no 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 sé quién es chicos ah pero para la que me escribió Colombia chicos sí tengan mucho cuidado cuando son pasteles que van así tanto tiempo y tres días así como que aguante afuera no si tiene que estar refrigerados un pastel refrigerado te puede durar muy bien con fruta tipo en almíbar hasta cinco días pero pues si no es tu caso de fruta en almíbar y es mermelada ah pues te puede durar muy bien hasta siete días en refrigeración no pasa nada quiero pensar que el que escribió de Colombia que es en refrigeración y de ese tono nosotros hacemos el labio nosotros si pueden repetir el número de las de la piel si estamos usando dieciséis para el color así como de la piel y para el brasiercito o la pijama porque la pijama como famosona es la dieciocho sale entonces este déjenme me daría ganas de hacerle así pero no va y la uña ah va va lo dejan nada se acabó el pastel dice que va de Bogotá a un lugar llamado tierra caliente está muy caliente no pero pues como no yo creo que mejor armarlo allá porque si son tres días en carretera no 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 se me arriesguen no mejor mejor armar allá o sea el puro bizcocho separado porque si va a llevar humedad se echa a perder muy muy rápido muchachos y sergen si va a ser si va a ser por aquí chef hamilton no dice mi dani saludos desde guatemala cuando uno de coca cola perdón saludos hamilton un saludote oigan no no saben ricardo mi novio siempre está hace coca cola hace coca cola a mi me encanta la coca cola pero no sé por qué no coca cola no sé con esto no sabe aquí tantito no sé por qué estoy esperando que la coca cola nos hable y nos diga que quiere un pastel de coca cola coca cola vamos a hacerle así coca cola patrocín sí pero ya sé ya vengo lista oye hamilton pero un saludote desde guatemala espero que estés muy muy bien por ahí este hamilton me enseñó lo que le decían a los mandiles que son las gabachas ¿verdad? entonces por ahí te mando un saludote y chequense ese miedo a estirar eso así para acá andale nada hasta allá y te vas hasta allá aquí Martuchis Marta pregunta tres cosas primero se va a quedar el video grabado y luego es chantilly igual que el transfer todo es chantilly chicos todo lo que estamos trabajando es chantilly de hecho aquí se fijan ya lo estoy haciendo más al ahí se va no hagan eso no hagan eso ustedes hagan lo bonito pero yo porque es live todo el tiempo la gente si se lo hace ahí está este se lo dono a la chef Sophie porque ya vamos a pasarnos a la otra duya que va a ser esta duya que vamos a trabajar para el cabellito que va a ser esta que tenemos esta que tenemos acá ¿sí? y con esta ya vamos a pasar ahora sí a hacer todo me voy a ir así en 45 grados chéquense este me voy a ir voy a estar así y me voy a ir a 45 y voy a hacer esto como un zig zag más o menos o estiradito depende como sea el cabellito ¿sí? para hacer la parte del cabello entonces la trenza ajá entonces este chicos lo vamos a hacer así sin pensarle mucho y nos vamos a ir como vaya a ver creo que voy a irme de acá sin pensarle mucho yo déjenme lo pienso procede a pensar mucho ya sé por aquí Janet pregunta chef esa imagen también se puede en pastel y tres leches sí claro sí aquí no pasa nada porque esto va por arriba de aquí Aurora pregunta hola chef ¿estará en Expo Pan? sí Aurora nos vemos el 26 era justo lo que les andaba mencionando por ahí así que nos vemos el 26 ¿sale? en el 26 vamos a estar ahí voy a estar de 1 a 2 dando demo y luego de 2 a 4 con toda la firma de autógrafos de pasteleros contra el tiempo va a estar muy padre van a ver por aquí no con este auxilio tengo duyas pero no mangas ¿cómo las puedo hacer? híjole con bolsitas estilo Ziploc o algo que de plástico también puedes hacerlo así o con mangas de papel ¿verdad? las mangas de papel también son buenísimas busca por ahí en YouTube cómo hacer mangas de papel para que tengas el cómo hacerlo por aquí Ninfa triste comenta che estoy emocionada porque viene el Expo Pan ay Ninfa un saludote ahí nos vemos el sábado 26 en Expo Pan en el World Trade Center ¿sale? voy a estar nada más ese día chicos no voy a estar otro día ¿qué va a ser? en el World Trade Center que es un edificio así bien grande donde hacen también con cidadas y todo si mal no recuerdo creo que es también el de Pepsi bueno busquen World Trade Center mejor para que no mal informarnos ¿en Ciudad? es en Ciudad de México en Ciudad de México World Trade Center sábado 26 de 1 a 2 es demo es una demo en la que les voy a enseñar un pastel y todo como a realizar de lo que hicimos ahí en Pastelados Contra el Tiempo junto a mi compañera Ana Laura y de 2 a 4 vamos a estar ahí tomando unas fotos y firmando autógrafos entonces por ahí nos vemos el sábado 26 o sea ya casi oigan ya literal ya en nada ¿sí? voy a hacer el paracaso Fíjate Tandito esto es esto es trabajo en equipo muchachos ¿cómo ven? si nos preguntan ¿qué necesitas saber para alistar el pastel con chantilly el agua es normal o fría? fría tiene que ser preferencia fría pero aquí dice Ninfalo va a llevar un precio ay Ninfalo muchas gracias te mandamos un abrazote y si Dios quiere pues por ahí nos vemos ya ah bueno sí andale sí ah bueno ¿tú quieres para acá? sí me gusta la idea entonces vamos así ok vamos por un lado y para otro y así es mucho más fácil chicos hacer lo que es el detalle del cabellito se termina más sencillo y todo nada voy a hacerle este para acá este sí lo voy a terminar así porque es como la caída de de la trenza de su cabellito de la Wendy sí ahí estamos vamos peinándola ¿qué caramelo? ahí va este voy a poner este acá por aquí Brie nos comenta le regalé a mi mamá tus colorantes y le encantaron sacarlas más ay Brie muchas gracias luego por ahí espero tenerles sorpresas así que estemos al tanto de la página yo les aviso yo les aviso ahí está la uñita que es así la vamos a hacer como de piquito vamos a utilizar el mismo colorcito y como te vamos a hacer un poquito el color piel Sophie lo va a transformar ¿sale? y aquí lo que voy a hacer chicos es que le vamos a dar el toque final ¿sí? déjame para poner que va a hacer para empezar como a hacer este delineado si se fijan ella tiene como cabellito aquí negro y luego lo tiene como más como dispersito como que como que la raíz y de aquí vamos a empezar a hacer los laterales que van a caer van a empezar a delinear todo la chantilly como que se me anda queriendo revelar pero no va a pasar no va a pasar ok esperen les doy tantita salida de la chantilly lista y nos vamos ahora sí con la imagen ¿qué pasó todavía? a veces la crema se revela chicos y si pasa más cuando ya está muy manipulada pero pues ni modo se tiene que aguantar yo siempre les digo la crema les va a hacer caso a ustedes así que vayan guiando a su crema por aquí pregunta AC se llama todo pregunta que si todo es chantilly si todo 100% chantilly pregunta Adela que ¿qué marca de chantilly estás utilizando? la marca chantilly así tal cual si nos preguntan ¿para cuántas personas es? este tendría sido como para unas 15 personas bueno no yo miré como para unas 12 10-12 ¿verdad? sí 10-12 porque le cortamos le cortamos al pastelito entonces pues sí oigan espero no estarlos aburriendo aquí con tanto dullado por aquí pastel es preguntar ¿por qué mi crema chantilly se me corta cuando la estoy batiendo? cuando la estás batiendo o sea hay que tener cuidado porque si es de la de vaca pues si se tiende a cortar porque a veces le cambia uno de velocidad y todo eso entonces siempre la misma que pones a batir la velocidad que puedes abatir es la que tienes que trabajar eso es uno de los puntos y luego que esté bien frío el bowl que esté bien fría tu crema o sea de hecho por ahí ¿cuándo sale el genicial de la crema de vaca? sale esta semana ah bueno entonces finalmente ahí en youtube porque les voy a poner el video de cómo hacer chantilly con crema natural de vaca o en muchos lados le llaman nato si de hecho Argencia nos dirá cómo andamos de material ok vamos a ponerle los la viecita no bueno ahorita le ponemos ahí unos moñitos a la de esta pasan pasan detalles ni modo pero aquí pregúntame a ver que si lo negro es ganache lo negro no no es ganache es chantilly más suavizada dice carolina ya se ve muy bien está bien pues que preseme un palillito anda pregunta esa de la marca chantilly la compro en proveedora gastronómica aquí en torrion pregunta pastel de sol si este pastel de sol ahí en torrion en proveedora gastronómica la consiguen así con un palillito la voy a extender porque no quiero que tenga de más ahí está vamos a rellenar esto también la ceja que es como por aquí nos preguntan que si el chantilly negro no mancha el vertón blanco ya se me anda ya ya está a punto de manchar chicos miren tengan cuidado cuando pase esto porque como tengo la crema suavizadita puede caer entonces estuve a punto de ella ya estábamos destrozando nuestro pastel sofía ahora sí entonces miren estaba destrozando el pastel él trajo un equipo porque ni si tú fuiste el culpable de esto entonces miren vamos a retirar todo este excedente ahí está porque luego podemos tener algún problemita y de aquí ándale sí ya para cerrar muy bien ok y de aquí voy a rellenar primero lo negrecito que está aquí ya se me anda haciendo mi champi la ceja porque si la tiene como gruesa y la ceja aquí que tal que tal la tiene como gruesa si se fijan esto ya le empieza a dar como más ¿quién es que me vaya de su lado chicos? no, está bien ahorita la almohada ah, sí suave por aquí nos piden un pastel de Suga de BTS Suga Suga es que ya teníamos rato sin entonces volvemos a la programación ya volvemos es que estábamos con el diplomado intensivo chicos en esta parte esto es opcional porque mucha gente a veces no lo hace pero como es como dibujito yo sí quiero darle como más resalte a lo negro a la línea nos están pidiendo mucho un pastel de Kenya y de Kimberly ah bueno ¿qué dice el público chicos? de Kimberly ya hicimos vamos a hablar vamos a hablar a los perritos es que tiene medio que famoso de perritos de bar ¿a poco ustedes no escucharon los concientes aquí? no por suerte ay Ergenis qué contrario a ver a ver qué dice seguramente tú ni le vas a esta muchacha convocamos a la novia de Ergenis ay no a ver vamos a ponerle aquí y ahí va oigan ¿y qué creen? pues vamos a deshacer el pastel de hecho como siempre vamos a ¿qué opinan? que le pasemos el dedo así o qué opinan a ver ya ay no aplastarlo no porque estamos a favor de la sacrificio ahí está ¿qué más nos falta? nos preguntan ¿qué duele que estás usando? la duele número 2 ¿sabes? ah un cual cual ah sí es cierto esperen esperen porque este ya se me anda tapando eso sí tienen que descansar a su duya de chanty chicos porque como que se tiende a tapar un poquito y luego sale más gruesa entonces es normal porque se empieza a deshacer las burbujas de aire por eso les digo que es muy diferente cuando trabajan un buttercream si trabajan la primera vez que van a hacer esa técnica les recomiendo que lo trabajen con buttercream pues ni creas porque te vas pasando también de este también tenemos nuestros amén esto hasta acá por ejemplo ¿qué más nos falta? oye el ojito oye el ojito sí me da quiz quiz pero tenemos duya número 1 para los labios y este tenemos de dos o le hacemos un muñito o le hacemos el quitarlo ok con un palillito este se lo quitamos ah mira muy bien Sofía dijo esto va a pasar eso pasa desde que aceptó con pierna el proceso ahí está entonces como no les pasa un error porque a todos nos van a pasar errores a ver vamos a limpiar lo que se pueda con un palillito como es lo que nos pasó no pasa nada y lo bueno es que como es de estrellita pueden volver a poner las estrellitas bueno inclusive si se nota porque si no se nota tanto pues creo que ni se nota tanto si fuera negro ahí que estoy a punto de casi casi a punto de pero bueno igual hasta eso tiene solución así acá está vamos a poner ahora sí para los detallitos le vamos a cambiar la doña número uno y qué frase se les antoja que pongamos a ver díganos esa la vamos a poner para tiktok porque te vamos a acabar ya el live porque de hecho ya qué razón chicos nos haya ido ya 1156 vamos a penitas pero aquí dice lu que para cuando tu colección de colorantes lu estuvo en venta en decorando pasteles y los que alcancen todavía no se en pro hora gastronómica ok el delineado sí le cambia mucho sí por aquí chayo dice qué padre le está quedando chayo ay gracias chayo si el delineado al toque final este es con la doña número uno y le voy a hacer los labios también le hice un bigotillo creyó que lo malo de la shanty cuando ya se andaba arrepiando pero retiramos y si no ponemos más del rosito voy a ponerle botoxitos y voy a arruinar un poquito más aquí con esto los labios generalmente siempre es lo más complicado cuando es con crema vamos a ponerle aquí ahora sí vamos a poner este y díganme chicos pues ya vamos a terminar este live de verdad que muchísimas gracias a los que no nos olvidaron y aquí siguen les agradecemos mucho de corazón como la formita que tiene los labios como que un poquito botoxiados pero tiene como así cuadraditos entonces les pedimos por ahí que no nos olviden chicos por aquí nos vamos a ver los lunes a qué hora chicos las 11 creo que por ahí más o menos la formita y el labiosito ahora vamos a poner por acá a las 11 en el mismo canal y este live recuerden que se va a subir a youtube así que estén bien al pendiente porque se sube aproximadamente como el mañana entre martes y miércoles oigan pues aquí quedó la mona ya quedó ya estamos listos díganos nada más qué team son porque la verdad yo creo que en la final yo auguro o digo no sé ustedes qué piensen pero yo creo que va a ganar la Wendy yo sí pienso realmente o sea siento que ha causado un furor en las redes ha causado o sea de verdad que todo el mundo como que se vuelve súper fan entonces siento que siento que sí va a ganar si la semana siguiente es la final pero no estamos tan seguros díganos pero creo que sí y yo voy por Wendy creo que sale siento que voto por ella pero bueno chicos ahora sí díganos qué tal cómo se les hizo este pastel viejo que mencionan mucho por ahí vamos a ponerle ahí team infierno o pastel viejo a ver díganos qué dicen qué dicen que pongamos sale pastel viejo aunque no va a ser pastel viejo acaba de destacar no se crean de hecho vamos a aprovechar que el pastel tenía congelado un año no pero para que vean por ahí espero les haya gustado mucho la técnica chicos si es así por favor compartan esa transmisión ahorita ya se sube directo a Facebook pero después en martes y miércoles se sube a nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles así que chicos a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y como ven lo partimos o le metemos dedos pero bueno eso lo van a ver en TikTok Decorando Pasteles y en Reels también de Instagram por ahí me siguen a mí como Dani Orsan Dani con Y O-R-S-A-N y pues recuerden que nos vemos en Expopan el sábado 26 de agosto en la Ciudad de México en el World Trade Center a las de una a dos una demo y de dos a cuatro para fotografías y conocernos por ahí ¿sale? Bueno chicos que estén súper bien a todos los saludos azucarados y muchas gracias a todo el equipo que estuvo acá presente las manitas que vieron por ahí tan de Sofi y pues bueno nos vemos en el próximo live del lunes y video el viernes en YouTube Decorando Pasteles Bye ¡Eh!